La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que durante este jueves se recibieron tres amenazas de bomba en los municipios de Cuernavaca y Jutepec. El primer reporte se presentó en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, plantel 2 de la colonia Atlacomulco de Jutepec, donde se realizó la evacuación de 900 personas entre docentes y alumnado, mientras que la segunda incidencia se originó en las inmediaciones de una plaza comercial en la colonia Teopanzolco de Cuernavaca, contando con 200 personas evacuadas que se encontraban en los comercios del mencionado lugar. Una tercera amenaza se dio en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, ubicada sobre la colonia Buenavista. Ante ello, se informó el desalojo de 154 personas entre visitantes y servidores públicos. Tras las labores de revisión del lugar en la búsqueda de algún artefacto explosivo, no se encontró nada, por lo que se hizo la reapertura de todos los inmuebles.